Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tenemos que hablar de manipulación. A mí es un tema... No me gusta, me choca la gente manipuladora. Pero lo único bueno de la gente manipuladora es que en el fondo, creo que muy en el fondo, son inteligentes. Entonces, tenemos que hablar de este tema. Vamos a hablar con Alfonso Guerrero. Ya está aquí, ya llegó. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Oye, eres el único que llega ahorita, se nota que eres nuestro coach espiritual, porque es el único que llega en paz. Creo que hay un... Todos corriendo y... Hay un relajo en la ciudad allá afuera. Y todo el mundo llega histérico. Y él llega en su centro. Es una maravilla. Relajar. Costó, costó, costó. Hoy costó un poco más, pero... Pues mira, ¿qué puedes hacer, no? Contra tanto coche, ¿qué puedes hacer? Exacto. Ni modo que flotara, todavía no llego a eso. Sí, no, qué maravilla. Tú predicas con el ejemplo, eso está bueno. Se intenta, se intenta. Eso está bueno. Pues sí, tipos de manipulación. Hay muchísimas formas de manipular. Por ejemplo, el castigo. Primero las voy a mencionar y luego nos adentramos en ellas. El castigo. Entonces decirle a alguien, ¿sabes una cosa? Te amenazo con castigarte de alguna manera. ¿Para qué? Para conseguir lo que quiero. ¿No? Digamos que es una manipulación violenta esa. Hay otra que es el autocastigo. Decirle a alguien, ¿me voy a hacer esto? ¿Me voy a infligir dolor? ¿Para qué? Para que tú te sientas culpable y entonces te manipule. Como las novias que dicen al novio, si me dejas, me mato por ti. Así, así. La vida no vale nada. Si no estás conmigo, entonces me voy a abandonar. Ok. Paz. Otra que es culpabilizar. Hacer culpable al otro. Y entonces, por medio de la culpa, esa es como la que más se utiliza. ¿No? Hacer culpable al otro y con esa culpa podemos mover muy fácil a la gente. ¿Por qué? Porque si alguien no ha hecho su trabajo interno de liberar esa culpa y de entender de dónde viene esa culpa, pues cualquiera puede tirar el anzuelo, te engancho la culpa y jale y jale y jale y jale. Hay muchas otras y hay una nueva que descubrí, estaba yo escribiendo esto ayer, que es la espiritualidad. Si bien se ha utilizado con las religiones, hoy en día, por lo que estamos viviendo de este despertar y esta cosa de conciencia, hay manipulación espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo empatía contigo porque, ay, es que yo soy don Zen. Sí, sí, sí. Yo estoy en mi estado Zen o estoy en este camino de conciencia o estoy en no sé qué y entonces viene una especie de coco wash. Primero como empatía y después, no, ¿sabes qué? Es que mis ángeles, mis guías, mi intuición me está diciendo que tú deberías conmigo y entonces... Y es otra manipulación. De trabajo. Claro. Y eso se hace desde un ego espiritualizado que, híjole, y les voy a decir algo, todo lo que hagamos, todo, si lo estamos viendo así, se lo estamos haciendo a otro, se va a voltear. ¿Para qué? Para que lo atendamos en nosotros. Esa manipulación... ¿O cómo? Sí, yo no lo veo como karma de castigo, sino como un espejeo. Cuando estamos haciendo algo a alguien para obtener algo, después va a llegar alguien que nos haga lo mismo y entonces digamos, oh, oh, creo que lo que estaba yo haciendo estaba medio... Manipulando. Estaba medio feyón, estaba pasado de tono. Y entonces, ¿qué pasa? Porque tienes conciencia de lo que estás haciendo, el nivel del reflejo va a ser mucho mayor. Va a ser confrontador y te va a llevar a un caos y posiblemente una destrucción de lo que conoces como tu vida. No me refiero a morir, sino que todo tu entorno se va a derrumbar para que vuelvas a salir y digas, bueno, esta vez sí lo voy a hacer bien, ¿no? Ya no lo voy a hacer así tan fuerte. Pero desde niños ya traemos eso, ¿no? Porque pronto, por ejemplo, es que no quiero ir a la escuela, dicen los chamacos ahí en casa, porque me duele el estómago y se inventan una historia, ¿no? Eso también es parte de manipular, ¿no? Sí, claro, porque así nos enseñaron a hacer. Para que exista la manipulación, curiosamente en las parejas, siempre hay manipulación de las dos partes y entonces la pareja está equilibrada. Yo manipulo un poco y después él manipula un poco o ella o quien sea, ¿no? La otra persona manipula un poco. Pero es una manipulación que nos lleva a estar en movimiento, ¿sabes? Es como pareja. Cuando la pareja estalla, cuando la relación estalla, es porque uno se pasó de lanza, ¿no? Sí. O sea, hizo más manipulación que el otro y el otro se volvió como una víctima. Digamos que entonces puede haber manipulación de la buena y manipulación de la mala, ¿o qué? Yo creo que puede haber un tipo de manipulación moderada en el que, por ejemplo... Que no es tan dañina o que... Vamos a pensar, oye, vamos a bailar, no, es que no me gusta bailar, ándale, y mañana hacemos lo que tú quieras. ¿Sabes? 50-50. Estamos como equilibrando la relación de pareja, sin embargo, estoy consiguiendo lo que yo quiero y también estás consiguiendo lo que tú quieres. Entonces, podría ser una especie de manipulación en consenso donde los dos vamos a obtener lo que deseamos. Cuando es, hoy vamos a bailar, no, pero es que no quiero... Vamos a bailar y mañana vamos a desayunar con mis papás y es que los míos con mis papás. Y entonces, ¿qué pasa? Se desgasta la otra persona. Ah, y esto me lleva a otro tipo de manipulador, la víctima. Ah, y es que nunca vemos a mis papás, es que no me haces caso, es que no valgo la pena para ti, no soy suficiente. Es otra manipulación. ¿Qué utiliza la víctima? La culpa. Se te fijaste todo lo que dijera de culpa. Entonces, es básicamente eso. Y entonces, ¿cómo podemos atender la manipulación? Estando muy conscientes, uno, de lo que sale en nuestra boca y de lo que aceptamos que el otro haga con nosotros o nos diga o entre en nuestra neurología. Por ejemplo, si tenemos una baja autoestima, yo creo que somos más propensos a caer en una situación como esa de manipulación. Los galanes, por ejemplo, jóvenes que van a la cita y que empiezan casi con su currículum y demás y a querer impresionarte por la inteligencia y demás. Eso también es manipulación, ¿no? Sí, por supuesto, es manipulación. Yo diría que no necesariamente tiene que ver con el autoestima porque hay tipos de manipulador. Entonces, hay manipuladores especialistas en personas con baja autoestima. Hay manipuladores expertos en, por ejemplo, las chicas que aparentemente tienen la autoestima hasta arriba o manipuladores expertos en los que tienen puestos top. Son muy inteligentes como dijo Marta. Claro, entonces tienen como el toque de, ah, al que está hasta arriba a él le encanta que le endulcen el oído diciendo el que es el mejor. Sí, saben cómo. Y entonces le llega. Y tras, y entonces cada uno de ese, vamos a decir, de donde estés, si tienes baja autoestima, mucha, o si tienes buen puesto, mal puesto, lo que sea, va a haber una forma de poder manipular. Siempre va a haber una forma. El chiste es tú estar consciente de lo que tú estás haciendo y de lo que tú estás entregando. Tú no puedes impedir que alguien trate de manipular. Pero sí puedes darte cuenta si alguien lo está haciendo. Captar la idea. Hazle caso a tu intuición. ¿Se va a sentir bien o se va a sentir mal? O sea, algo en ti te va a decir, ah, como que algo no cuadra. Hazle caso a eso porque eso es lo que te va a ayudar a salir de ahí. Y mira, no hay manipulador, o sea, más bien manipulado que no se sienta incómodo. Sí, claro, sientes ahí, ya la hiciste ya. Hay algo que le está diciendo, no es por ahí. ¿No? Los invito del 13 al 17 de mayo al entrenamiento que voy a dar en Cozumel intensivo para coach espiritual. Va a estar intenso. ¡Vámonos a Cozumel! ¡Vámonos a todos! Con nuestro coach. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.